Saludos, aquí vamos en el trencito, en camino a la reserva de cuero y salado Invitados todos Saludos, aquí vamos en el trencito, en el trencito, en el trencito, en el trencito, en el trencito Aquí ya cambia el color, por la materia orgánica, las sojas de Maclach, y las pacas de Maclach Eso lo decimos en el trencito, no es mi papá, no es mi papá, no es mi papá, no es mi papá A veces si viene y se le da como un pancha o un pancha no va a estar bien ¡Suscríbete al canal!